Ni los velorios ya no respetan los delincuentes, Fito en este caso, este vehículo estaba estacionado dentro del predio del Salón Velatorio Memorial, aquí en el estacionamiento, sobre Marijal López, barrio Herrera, aproximadamente 10 de la noche, ingresan al predio estos delincuentes, los denominados tortoleros, rompen el vidrio de la antenilla de este vehículo y se llevan todo lo que había adentro, una billetera con dinero en efectivo y un aparato celular. En el local se encontraban cerca de dos a tres guardias que custodiaban supuestamente los vehículos, pero que no observaron nada de lo ocurrido. La víctima estuvo allí, estuvo acompañando a un amigo por la muerte de un familiar, salió aproximadamente una hora después y se llevó la desagradable sorpresa. Esto repetíamos, cerca de las 10 de la noche, decía la víctima, muchísima gente en el sitio, también recalcaba la presencia de los guardias que estaban en el sitio y que no pudieron hacer nada para evitar el robo y que los delincuentes actuaron sin ningún tipo de inconvenientes. Esto que se da ya de manera frecuente, Fito, con el tema de los tortoleros. Sí, no es la primera vez. No es la primera vez, días anteriores se daban en el local de las Fuerzas Armadas, también en otra ocasión se daban otro salón velatorio ubicado sobre la avenida San Martín y los tortoleros atacan de manera más frecuente en estos últimos tiempos. ¿Y qué pasa con los guardias? Es la pregunta. Uno se hace la pregunta y se deja también con la interrogativa si es que están en complicidad con este tipo de delincuentes, porque es bastante llamativo que no hayan observado nada de lo ocurrido en un sitio donde hay mucho movimiento, donde hay varios vehículos y donde hay cámaras de seguridad, efectivamente, llama poderosamente la atención esto. Vamos a escuchar a la víctima de este hecho. A ver. Viví de mal robo dentro del memorial. Estaba acompañando a un amigo que falleció, su mamá, esta mañana y me avisan entre una hora más tardar y al salir ya encontré mi vidrio roto, llevándome mis cosas de valor a lo que tenía adentro. ¿Qué tenías adentro? Tenía mi billetera y un celular corporativo en la empresa donde trabajo. ¿Insólito porque había guardias dentro del... Sí, había guardias dentro del local, ahí del estacionamiento y supuestamente se percató que alguien estaba por el auto, pero solamente le consultó si le estaba esperando a alguien o algo así. El estacionamiento no quise dejar afuera, privado. ¿En la parte de atrás? Me vio el guardia, en frente mismo, o sea, al costado sería sobre... Entrando Mariscal López al costado mismo, estaba ahí. Lastimosamente me ocurrió la tofota a mí ahora, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Esta es la seguridad que tenemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.